Sería complicado digamos hacer un análisis de todos los entrevistados chungos que tuvo el señor Pepe Navarro así que lo voy a reducir a un caso y además voy a poner ya el último Pepe Navarro, el de televisión española, el de Rufus y Navarro que no tuvo mucho éxito, pero el hecho de que no tuviera éxito no quiere decir que no intentara hacer cosas que podrían considerarse chungas como estas Aboraremos un asunto muy serio, en España se cometen anualmente algo así como 8000 agresiones sexuales Escucharemos el testimonio estremecedor de un violador, este hombre se llama Violeta, naturalmente es un sedónimo, tiene 44 años y ha cumplido 14 años de cárcel y lleva 9 meses en libertad Yo las veía y me gustaban, las seguía y esperaba que se quedasen solas No es difícil, tú te sientes empujado A veces pienso que me están pidiendo que las entre, que las toque Luego pienso que soy un hijo de puta, pero se me pasa, procuro olvidarlo No sé si soy un delincuente o un enfermo Y si estoy enfermo, nadie me ha curado Ayer hablamos de un hombre, al que llamamos Violeta No sé si, qué opinas de este tipo de entrevistas Es verdad que no podemos saber si es un actor Porque es un programa Está leyendo Y está, sí, es que está leyendo Como se ve, no está, no es una entrevista, es un testimonio Es un testimonio, que recuerdo un poco al de la... Ayer hablábamos de un hombre, al que llamamos Violeta Él está aquí con nosotros, buenas noches Buenas noches Decíamos que fue condenado por violación Él teme volver a reincidir, volver a violar y volver a la cárcel ¿Es así, Violeta? Preferiría que me llamases José José, a mí me dijeron que te llamase Violeta, José Perdóname que me ría, es que me hace... lo siento, lo siento Hombre, te digo que el primero que diga la entrevista sea eso, entiendo que despierte la... Pero todo Todo, vale, al final no es un testimonio, es la entrevista ya directamente Pero claro, cuando aparece... Es que los días, es el primer día, testimonio, segundo día, entrevista Vale, aparece con la peluca Con ese bigote cuadrado o rectangular a lo Groucho Mar, ¿sabes? Las gafas de sol Y le hice lo de... Diría que me llamara José ¿Quién coño se inventó lo de Violeta? En fin, no sé, por el violador, ¿sabes? Que es que es un... Ah, que no lo había pillado, vale, vale, vale Era que estaban ir dando filas Por eso es todo un poco cutre Pero más allá de eso, más allá de eso ¿Qué quieres que te diga? La pregunta es, ¿te parece que fue oportuno? En este caso hay que decir que no puedo decir que funcionara en audiencia Porque le fue muy mal al programa Rufus y Navarro Pero bueno, no por eso, ¿eh? Le fue mal por otros motivos seguramente Seguramente en el Mississippi Hizo entrevistas de este tipo que sí le fueron bien Pero esta en concreto no le fue bien en audiencia Nadie se entró ni que existiera el programa Rufus y Navarro Pero bueno, te pongo el concepto de Voy a traer a un violador anónimo Para que nos cuente su testimonio Y entiendo Que no para presumir de ello Sino para decir Es que estoy enfermo, tal Depende cómo fuera el tema ¿Es para que la gente comprenda el fenómeno de la violación? ¿O para que, no sé? No, es que no se puede comprender mucho Más pensar que es, como te digo Estás entrevistando a un sociópata Directamente Estás entrevistando a un... Siempre partiendo la base de que no sea un actor Pues sí, partiendo de esa base Pero me da igual ¿Es un actor que parecería malo? Dice, no, es un actor para que la gente... Hombre, pues sí me parece mal Porque estás engañando ya a la audiencia Es peor todavía casi Sí, me parece lamentable Pero vamos... Pues vamos a la opción 2 Es real, es un expresidiario Que a mí he conocido de alguien de la producción Y lo hace Si es que me cuesta en este caso Porque tampoco sé que se puede buscar De una persona como esta Estamos hablando de un psicópata Estamos hablando de un sociópata Alguien que realmente Con el que no puedes razonar No le puedes buscar a... Incluso el discurso habitual antitele Diría, va, lo único que buscaba Era audiencia Y no buscaba No tenía ningún otro interés Que decir, mira, el impacto Yo he traído aquí a un violador a mi mesa Ahora, Isardá y Buenafuente No se han atrevido Que eran los siguientes Con los que estaba compitiendo Pues es verdad que hay que decir Que Isardá y Buenafuente Hicieron muchas cosas chungas Pero no jugaron mucho a esto Te digo que aquí me dejas un poco pillado No sé qué decirte O sea, por un lado A ver, es que a mí Desde el punto de vista psicológico Me parece muy interesante El poder hablar con un violador Entiéndeme a qué me refiero O sea, el poder charlar con él Me parece interesantísimo ¿Por qué? Porque... O sea, que tú no pones la premisa Necesariamente que fuera un error Podría ser interesante Y podría servir a la gente Para comprender que ese tipo de delincuentes Están entre nosotros O cómo... Es que no sé a la gente De que le puede servir A mí me parece que es muy interesante Para entender que no estamos hablando... Oye, hay gente Como nuestro compañero Jaime Pérez de Sevilla Que le encantan los reportajes sobre criminales Los documentales sobre criminales Con lo cual, si a alguien le interesa mucho Conocer cómo fue, yo que sé, Barba Azul Le puede haber con alguien Que le interesa conocer el fenómeno De este tipo de delincuentes Sí, pero una cosa es conocer el fenómeno Que te lo cuenten Que te cuenten la historia Y otra es pagar a Barba Azul Para que te cuente Cómo tenían no sé cuántas mujeres Alarcadas en su sótano Pues aquí no digo que lo hicieran Pero es verdad que Por lo menos en otras épocas El señor Pepe Navarro Sí solía pagar a la gente que iba a su programa A mí en este caso Lo que me parece es Como te digo Desde el punto de vista psicológico Muy interesante El tener a una persona Que lo que estás hablando Es de alguien que Su mente está en otra dimensión realmente Es que está en otro mundo Y es para... Para decir A ver cómo piensa esta persona O le voy a entender Claro, es que está enfermo Es que está mal No, no, sino es para Encontrarte con una persona Que dices Mira, es que carece de empatía social Es que es una persona Que tiene unos instintos tan fuertes Que supera Que trasciende más allá A lo que es La empatía La compasión Esos sentimientos No existen en él Entonces Repite Desde el punto de vista psicológico Es muy interesante Desde el punto de vista morboso De Pero ¿Qué hacía? ¿Y cómo lo hacía? ¿Y cómo lo escogía? Eso me puede parecer asqueroso Sí, pero no iba por ahí Pero también También creo que es interesante Y Si queremos darle un punto de vista Para el psicológico Es interesante para saber Oye Mira cómo es el modus operandi De un violador ¿Sabes cómo es el...? Cuando sabes cuál es el modus operandi De un ladrón De un mutronero Lo que sea Y dices Ostras Vamos a cuidarnos Vamos a ver que esta gente Que está aquí Actúa de esta manera Entonces Vamos a tener cuidado No, es que yo esperaba Es que las buscaba Es que Me metí en el portal Justo detrás Pues ese tipo de cosas Te hacen un poco pensar Y decir Ah, mira Pues me interesa también saberlo Para ver cómo actúa Creo que puede tener interés Por mal lo que suene La verdad Es que sí Bueno, amigos Sí Claro Así Sí